Y acaba de llegar José a nuestros estudios. Bueno, le quiero contar a toda la gente que está ahí, que él es presidente de la Federación de Guardavidas y también es instructor de Primeros Auxilios. Bueno, José, bienvenido. Qué lindo tenerte aquí. Muchísimas gracias por recibirnos y por interesarse en esta propuesta que nosotros estamos trayendo hoy en día. ¿Qué? Realmente no sé si saben en profundidad todo lo que conlleva. Entonces quiero saber qué cuentes acerca de esta ley de inicio, qué tienen que ver ustedes. Exactamente. Como vos decías, capaz que la sociedad de la población no sabe muy bien de qué se tratan estas dos leyes y fueron dos leyes provinciales que salieron aquí en la provincia de Tucumán, votadas por unanimidad en el Poder Legislativo y después en el Poder Ejecutivo. Las dos leyes, ya sea la ley de venicio o la ley de guardavidas, van de la mano. Una tiene el fin de capacitar a las personas y la obligatoriedad de tener desfibriladores, que es el famoso DEA, desfibrilador externo automático, en todos los espacios públicos y privados de concurrencia masiva de personas. Y la ley de guardavidas te habla de todos los deberes, derechos y obligaciones que tiene un guardavidas y cuáles son sus funciones también. Nosotros como Federación Argentina de Guardavidas, en conjunto con la ley de inicio y en representantes de la ley de inicio, estamos capacitando a la población en general en cursos de RCP y primeros auxilios. La Federación Argentina de Guardavidas pertenece a nivel nacional, ellos también brindan diferentes cursos a nivel nacional de rescate en inundaciones, todo lo que es rescate técnico, en otros casos. La verdad que sería muy lindo y muy bueno que la población en general sepa hacer cualquier maniobra de primeros auxilios, la maniobra de RCP también, para poder salvar vidas. En las estadísticas, si se hace RCP en los primeros minutos de que la persona se desvanece, por ejemplo, tiene más sobrevida a la hora de entrar a un hospital. Bueno, José, la verdad, súper felicito a vos, a toda la gente que trabajó, que trabajó por estas leyes y también qué bueno que toda la gente que nos acompaña, que nos ve, se entere y invitamos a que nos sigan y vayan a hacer el curso, que lo volvemos a repetir. La verdad, es una hora, es nada. Yo me comprometo también a hacerlo porque realmente yo misma vez también repetía, sí, hay que hacerlo, hay que saber, es algo fundamental. Y de repente digo, la verdad, no lo sé hacer. Exactamente, es poco tiempo el que te lleva a hacer un curso de RCP en estos casos y nosotros siempre, por lo menos yo sigo una frase que nos decía Martín Quevedo, que era nuestro instructor formador, que decía, es mejor saber algo que nunca vas a tener que usar, que cuando lo tengas que usar, no saberlo. Entonces, es poco el tiempo que necesitamos para aprender RCP, necesitamos práctica. Vienen los maniquíos, los muñecos de RCP, que más o menos te marca la densidad de lo que sería el torso humano. Entonces, la fuerza con la que vos debes comprimir, haciendo las compresiones, eso te lo da el muñeco de RCP. Entonces, cuando vayan a hacer un curso, porque no solo somos nosotros quienes capacitamos, hay mucha gente, nosotros capacitamos en nombre de la ley Benicio. Fíjense que tienen todos los elementos para poder aprender, para que la sociedad también sepa, nosotros dictamos cursos de manera voluntaria también, sin costo alguno. Entonces, solamente se comunican con nosotros para pedirnos los cursos y nosotros nos acercamos a brindar. Bueno, José, muchísimas gracias. Fue un placer hablar y tenerte aquí en el trabajo. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse y, como lo dije al principio, por interiorizarse en el tema también. ¡Gracias!